La estructura escapular formada por este que es la escápula y este que es la clavícula. Esta clavícula es un hueso largo que se ubica en la parte anterior superior del tórax que para su estudio presenta una cara superior, una cara, un extremo lateral que se llama extremo, extremo acromial de la clavícula y un extremo que va a ser el extremo esternal de la clavícula. Si es acromial se articulará con el acromial de la escápula, si es esternal se articulará con el esterno y la primera, costilla. La cara superior sirve de inserción para diferentes músculos de los cuales uno de los más llamativos es el músculo externo, pleido, además inserta el delitoides, además inserta el pectoral mayor, además inserta el músculo trapecial. En la cara inferior, aparte del agujero nutricio, porque también acá está el agujero nutricio, hay un canal, un canal acá abajo. Y ese canal se va a llamar canal subcladio, porque se va a insertar el músculo subcladio. En el extremo, en este extremo que es el extremo acromial, hay unas rugosidades que corresponden a una línea, esta línea se va a llamar línea trapezoidea, que va a dar lugar a la inserción del músculo del ligamento trapezoideo, que termina acá en un tubérculo y se llama tubérculo conoideo. Entonces repetimos, extremo, external, extremo, acromial, la cara superior, la cara inferior donde está el agujero nutricio y está este canal que es el canal del músculo, subcladio, canal subcladio, en el extremo acromial una línea que es la línea, trapezoidea, con el tubérculo conoideo, que se inserta el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Vamos a la cara inferior, al escapo, ¿perdó? Muy bien, ahora, esta es la escápula que queda en la parte posterior del tórax. Para su estudio se distingue una cara, una cara, un borde, ¿qué va a ser el borde? Medial, y este va a ser el borde, un borde, un ángulo, ¿verdad? Este ángulo, superior, medial, algunos libros llaman superior, otros libros llaman medial, no importa. Este ángulo, inferior. La cara anterior es muy fácil, es una cosa con crestas que se va a dar la inserción lugar al músculo, subescapular, y por lo tanto la fosa se va a llamar fosa subescapular. Lateralmente va a presentar una cresta, una eminencia que se va a llamar pilar de la escápula, así se llama. Y medialmente, medialmente presenta acá abajo una superficie, y aquí arriba otra superficie, están con los ojos esta superficie, esa superficie van superficies de inserción del músculo cerrato anterior. Los dos, y aquí yo quiero ver, en el borde, aquí está la superficie, y aquí está la superficie. Todo este es de borde medial, y en la parte anterior da inserción al cerrato anterior. Listo, fosa, esto es, pilar de la escápula. Muy bien, ¿qué cara es esta? La cara posterior va a presentar una división a través de esto que se llama espina de la escápula. espina de la escápula, ustedes van a ver en su libro que es de forma triangular, un borde anterior que se fija al hueso, un borde lateral, un borde posterior. Llama la atención en el borde posterior, este tubérculo, este tubérculo se llama tubérculo deltoideo, estoy diciendo tubérculo, no he dicho tuberosidad, ni nada, pues tubérculo. tubérculo del, ¿qué se inserta en el músculo? del tolides. Doctora, ¿esto acá no sería la fosa infraria? No, 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 ese es todito, ese es la espina, estoy representando este, este es la espina, ¿ok? Ahora bien, se proyecta la espina lateralmente y forma todo este complejo, y esto se llama? Acromenum que se va a articular con la? Se va a articular con la? La lícula. Que también está aplanada, tiene diferentes caras. ¿Cuál es la, dónde se ve la? Cuando empieza. Cuando empieza. No, no, la espina se proyecta y es acromenum, aquí está, miren, este es el límite, su borde lateral, todo este complejo se llama acromenum. Sí, se pone abajo. También es acromenum. ¿Por qué? Estaba cerca de ese. Esto de acá para abajo, esto se va a llamar? Ahora sí, fosa. Infra. Escapulación. Espinosa, por debajo de la espina. No. Mientras que por encima se va a llamar fosa? Supraespinosa. Supraespinosa. Tal lugar inserción al músculo. Infraespinosa y al músculo? Supraespinosa. Supraespinosa. Nuestros músculos se insertan ahí. En esta que es el acromio y en la espina se inserta el de altoides, pero también se inserta el trapecio. Bordes. ¿Qué bordes es este? Medial. En el borde medial hemos visto dos músculos cuadrados en forma de rombos. ¿Qué eran los músculos? Romboide. Romboide. Y romboide menor. Este borde? Lateral. Aquí hay dos músculos. Uno redondo. Referenador. Mayor. Y acá redondo. Menor. Menor. En el borde? Lateral. Se inserta los. Romboides. Re. En el borde medial se inserta. Dice para los. Romboides. Romboides. Tenemos después el borde superior. Este de acá. Presenta el borde superior dos cosas importantes a considerar. Una que es la escotadura de la escápula. Que da paso a vasos inervios supraescapulares. ¿Cuál es el borde superior? Escotadura de la escápula. Escotadura. Medialmente la escotadura de la escápula. Medialmente presenta con una rugosidad. Esta es la superficie de inserción del músculo homoioideo. Superficie de inserción del músculo homoioideo. Después tenemos los ángulos. Acá tenemos este es el ángulo inferior de la escápula. O vértice también de la escápula. Que es la inserción a fascículos del dorsal ancho. Este va a ser el ángulo que hemos dicho es el ángulo superior. Algunos llaman de medial. Y este ángulo supermedial va a dar lugar a inserción al músculo elevador de la escápula. El ángulo superior de la escápula. Siempre nos olviden de la escápula. Fosa. De la escápula. Borde lateral. Atular de la escápula. Fosa. Infraespinal de la escápula. Fosa. Supraespinal de la escápula. Esto va a ser la... Espina de la escápula. Esto va a ser... Acrón de la escápula. Esto... Va a tubérculo. ¿Tubérculo qué? Tubérculo deltoideo. ¿Dentoideo de quién? De la escápula. De la escápula. Más 10 puntos, Ferdinand. Ahora sí. Ángulo superior de la escápula, ángulo inferior. Este es el ángulo. ¿Qué ángulo es? Lateral. Tenemos tres elementos en el ángulo lateral. Tres elementos. Primero tenemos esta cavidad, que se llama cavidad clenoidea, que se articula con la... Excelente. Es la cavidad clenoidea. La cavidad clenoidea presenta por encima un tubérculo. ¿Qué se llama tubérculo? ¿Qué tubérculo delto? Supra. Supra. Es el tubérculo, supra glenoidea. Y por abajo estará el tubérculo. Infra glenoidea. Supra glenoidea es para la cabeza larga del bíceps. Y el infra glenoidea es para la cabeza larga del tríceps. El 7 es el supra glenoidea y el 30 es el infra glenoidea. Esta parte estrecha que sujeta a la cavidad clenoidea se va a llamar cuello de la escápula. Y esta estructura que sale por encima del cuello y de la cavidad clenoidea en forma de un dedo índice flexionado se va a llamar apófisis coracoides. La apófisis coracoides va a dar lugar a inserción a tres músculos y dos ligamentos. Se inserta el músculo coraco brachial. Se inserta el músculo pectoral menor. Y la cabeza corta del bíceps. Ligamento conoideo y ligamento trapezoideo. Son los elementos que se insertan en esto. Y con eso hemos terminado escápula lo más elemental. Vamos para allá. Se te interna todo. No sé. Bésame. Ahora sí. Veamos. No se puede hacer aquí la camisa por pasto de África. Pero maestro, se falta todavía más de la mitad de los niños. ¿Se va a ir para allá? Claro. No te preocupes. Claro que sí. Este es el... Húmero. El húmero constituye el esqueleto del... Brazo. Brazo. Se extiende desde la escápula hasta la articulación del... ¿Cuándo? No. No, claro. Codo. Articulación del codo. Para su estudio, el húmero se divide en esto de que se llama... Diáfisis. Diáfisis y estas son las... Epipsis. O extremos. Extremo. Proximal. Extremo. Estar. Visto. Este es el... Cuerpo. Tiene la forma de un prisma triangular. Dos caras para el frente. Una y dos. Una cara antero. Medial. Una antero. Lateral. Porque la cabeza siempre va a ser... Medial. Medial. Esta cara va a ser la cara... Posterior. Posterior. Repito. Antero. Medial. Antero. Lateral. Posterior. Posterior. Un borde. Borde. Anterior. Borde. Medial. Borde. Lateral. Cara. 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 Borde. Borde. Esta cara... Aquí está. Esta va a ser la cara medial. La cara medial va a presentar en la parte superior, cerca a la parte medial, esta superficie de inserción del músculo córaco. ¿Verdad? Es en la cara... 89. Antero-medial. En la cara antero-lateral, miren, hay una forma, una rucosidad en forma de V, de UV. Esta forma de UV se va a llamar tuberosidad. 255. ¿Tuberosidad qué? Deltoide. Deltoide. ¿Allá era? ¿Aquesto qué era? Tubérculo deltoide. ¿Y esto es? Tuberosidad deltoide. No es lo mismo tubérculo que tuberosidad. Abajo, en las caras antero-medial y antero-lateral, y también en el borde anterior, se inserta un músculo que va a ser el músculo bráquial. Bráquial. 18. Superficie del músculo bráquial. Bráquial. Más a frente. Otra mano. Otra mano. Muy bien. Eso es lo más llamativo en la cara anterior, medial y lateral. En la cara posterior yo estoy virando, yo estoy virando. De medial a lateral. De medial a lateral. Miren este de acá. Por fuera de la tuberosidad deltoide. Fuera. Lateral. Por fuera. Este de acá se va a llamar surco del nervio radial. 84. Está en la cara posterior. Miren, va de medial a lateral. Por fuera de la tuberosidad deltoide. Este surco se llama surco del nervio radial. Está en la cara posterior. Ese surco del nervio radial va a dar lugar al paso de la arteria bráquial profunda y al nervio radial. Los bordes no voy a marcar, no voy a preguntar tampoco, pero tiene que saber que hay anterior, lateral y medial. Hablemos de las epífisis. Algo que me estaba olvidando es importante. Toda la cara posterior da inserción al tríceps. Las cabezas medial y laterales del tríceps. Toda esta cara. Esta posterior. Esta es la extremidad proximal. Presenta esto que se llama cabeza del número 5. Se articula con la cavidad de glanidad de la escápula. Escapula. Está con, se presenta un reborde. Este reborde se va a llamar cuello anatómico. Anatómico. Cuarenta y seis. Este de acá va a ser el cuello. Cereológico. La cabeza y el cuello anatómico van a estar en contacto con esto de acá que se llama. Tuberculo mayor. Foto. Tuberculo menor. Tuberculo menor del. Del número. Treinta y ocho. Tuberculo menor del número. Y por lo tanto este va a ser tuberculo. Mayor del número. Tuberculo mayor del número. Tuberculo menor y tubérculo mayor. Da inserción a los músculos del manguito rotador. Que son cuatro. Este que es el tubérculo menor. Al sub. Este músculo era músculo. ¿Qué? Sub. Sub. Es decir, desde ahí hasta acá. Al tubérculo menor. En este borde ¿qué músculo será? Redondo. Menor y redondo. Mayor. El redondo menor al tubérculo. Mayor. Mayor. ¿Acá qué músculo era? Tromboidio. Infra. Infra. Infra escapular. Es. Escapular. Y acá músculo supra. Escapular. Los dos músculos aquí. Al tubérculo mayor. En el tubérculo menor. Se inserta el músculo. Sup. Escapular. En el tubérculo mayor. Tres. El infraespinoso. El supraespinoso. Y el redondo. Menor. Entre los dos tubérculos hay un surco. ¿Y el surco se llama surco? Intertubercular. 237. Intertubercular. Antes se llamaba corredera bicipital. Pero usted se llamaba surco intertubercular. ¿Por qué pasa el tendón del músculo? Bíceps. Surco intertubercular. Pasa el tendón del músculo bíceps. En este surco intertubercular se inserta el pectoral mayor. El redondo mayor. Y el torsal ancho. Extremo. Inferior. Presenta uno. Y dos principalmente. Esto de acá se llama. Capítulo de quién. 7. 714. Capítulo del número. Medialmente es esto de acá se llama. Tróclea del número. 21. Tróclea. Entre los dos un surco que se llama surco capítulo. Tróclea. 6. Tróclea. Lateralmente a cada uno quedan los epicóndilos. Epicóndilo. Medial y lateral. Este va a ser el epicóndilo. No. Lateral. Y este de acá va a ser el epicóndilo. Epicóndilo lateral 53. Y el medial 82. Por encima están las crestas supraepicóndilias. Lateral y medial. Crestas supraepicóndilias. Lateral y medial. Por encima de él. Capítulo. Está la fosita. Adelante. Siempre adelante. Encima del capítulo. Está la fosita. ¿Qué fosita será? Radial. Radial. Encima. Siempre adelante de la troclea va a estar la fosita. Coronoidea. Coronoidea. ¿Para quién? ¿Para la pósis? ¿De quién? De la ulna. ¿De la ulna o? Cúbito. Ulna o Cúbito. Seis. Atrás. Ahora voy a virar. Estoy dando la vuelta. Tic. Deba encima de la troclea esta gran fosa. ¿Para qué? De la ulna. Fosa ulna. Oitenta y seis. Ulna o Lecraniana. Ulna o Lecraniana. Ulna o Lecraniana. Muy bien. La fosa radial para la cabeza de él. La fosa coronaidea para la pósis. ¿Del? El Cúbito. Capítulo para articularse con la cabeza de él. Para articularse con la cabeza de él. Zadio. Troclea para articularse con la escotadura. Troclear del Cúbito. Eticóndilo lateral. Músculos eticóndilios laterales. Eticóndilo medial. Músculos eticóndilios mediales. Esposa ulna o Lecraniana para el Olicranón del Cúbito. Vamos para allá. Ahí no falta la mitad. Está lleno. Ya. No me apayes a buscar. ¿Cómo es esto? No me hagas asustar. Es el alcalde. Ah. Sí, me hagas asustar. Ah. Muy bien. Vamos a ver esto. Está mal. No da para ver esto. Aquí. Ustedes saben que estos dos constituyen el esqueleto del antebrazo. Estos dos constituyen el esqueleto del antebrazo. Siempre va a estar, siempre va a estar lateral. ¿Quién? Cuatro. Este va a ser el cúbito. Siempre el dedo gordo, el dedo gordo va a ser lateral. Siempre. Y siempre el dedo gordo es el radio. Por eso falan algunos que esta es la antena del radio. El dedo gordo siempre es lateral. Este es el radio lateral. Este va a ser el cúbito. El cúbito siempre va a ser medial. Medial. Y entonces, los dos van a tener unas caras que van a ser caras anteriores. Caras. Anteriores. Uno. Este que es el cúbito va a tener cara medial. Y este que es el radio va a tener cara lateral. Los dos se van a conectar a través de un borde que se va a llamar borde interóseo con una membrana. Membrana interóseo. Vamos, préstame, préstame, préstame. Aquí se va a colocar. Entendemos. Primero vamos a hablar de este que es el cúbito. Su diáfisis, sus epífisis. Y el cuerpo no me interesa más. Solamente que este borde se va a llamar borde interóseo. ¿De quién? Del cúbito. Del cúbito. Seis. Lo que me interesa es que fijen es esto de acá. Los extremos. En el extremo proximal tenemos dos elementos. Esta que era la fósis? Coronoides. 48. Y esto que era el olecranón. 9. Y entre los dos estaba qué? La escotadura. 248. 248. Escotadura. En el olecranón se inserta el tríceps. Por debajo de la apófisis coronoides existe una tuberosidad. No tuberosidad. Tuberosidad que se llama tuberosidad del cúbito. Para el braquial. Para el músculo braquial. Tuberosidad del cúbito. Lateralmente a la apófisis coronoides se presenta la escotadura. Esta escotadura se llama escotadura radial del cúbito. 27. O 6 quiere decir. Perdón. Escotadura radial del cúbito. Y por debajo es para articularse con la cabeza del cúbito. Y por debajo está la superficie de inserción del músculo supinador. Inserción. Superfície de inserción del músculo supinador. 27. 27. En el extremo distal presenta dos estructuras. Nada más hace conocerse. Todo esto de acá se llama cabeza del cúbito. Y esta de acá se va a llamar apófisis estiloides del cúbito. Cúbito que es esta de acá. Esta cúbita. 131. Próximo. Apófisis estiloides del cúbito. Acabó? Acabó. Cual cayó? Acá, acá, doctor. Cúbito. Esta. Que era esto? La cabeza. La cabeza del cúbito. Esta bon para la primera media explicación. Varo para allá. Voy a dejar de fin. ¿Qué es? Es probable que no lo ve. Si era un buen tamaño. Ya está. Buena. Este es el? Zadi. Si ustedes están dando cuenta, el cúbito es más voluminoso arriba que? Abajo. En cambio el cúbito es más voluminoso abajo que arriba. Este que es el cúbito, hemos dicho, tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Listo. No me interesa gran cosa de aquí. No voy a hablar de los músculos que se insertan, que son muchos. Los músculos presentan en su extremo proximal la cabeza. ¿De quién? La cabeza del radio. Cabeza del radio. 3. Por debajo de la cabeza del radio, la cabeza del radio está en relación con el ligamento anular y la cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito. Por debajo presenta esto que se llama cuello del radio. 70 y 79, cuello del radio. Y por debajo del cuello, hacia adelante presenta esta tuberosidad y esta tuberosidad se llama tuberosidad radial. 12. Tuverosidad radial. Para el músculo bíceps. Ahí se inserta el músculo bíceps. ¿Pasó tuverosidad radial? Tuverosidad radial. Para arriba, la cabeza presenta la superficie articular. 63. O fosita radial también llaman. Superficie articular superior. 63. Porque en la parte inferior va a presentar la superficie articular inferior del radio. Que se articula con dos huesos de la mano. Que es el escafoides y el semilunar. 236. Lateralmente se proyecta y forma esto de acá que se llama apófisis estiloides. Pero del radio que se inserta el músculo bráquio radial. 22. Apófisis estiloides y el radio. Inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente el radio va a presentar esta escotadura que se va a llamar escotadura. 228. Cubital del radio. Escotadura cubital del radio. 228. 238. 248. Vámonos para allá. A eso no voy a hablar de esto. Para 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 para. Hablemos de la mano La mano presenta Los huesos del carpo Los huesos del metal El pianos y las palanjas Más alfileres por favor Yo explico y no al fin de te lo había dicho Si no hay alfileres Tenemos primero que los huesos del carpo Tienen dos hileras Dos filas, una antebrachial Y otra metacarpiana Una proximal y una pistada Siempre Este es el dedo gordo Siempre se empieza a nombrar lateral a medial Tenemos este que es el Escafoides Excelente Tenemos escafoides del carpo si quieren ¿Cómo vienen? Semi Semilunar Es dichoso, ¿eh? Se articula con dos el escafoides del semilunar Después viene este de acá que se llama Pi Da Y da Y finalmente este de acá Se llama Pi Si Forme ¿Qué número? Pi Pisciforme Insiforme ¿Es todo hueso? Hueso pisiforme Hueso escafoides Hueso semilunar La segunda hilera de lateral a media Tenemos este que se llama Hueso trapezo ¿Qué número es el trapezo? ¿Trapezo? ¿Y el trapezoide? ¿Trapezoide? ¿Trapezoide? Para confundir al estudiante ¿No? ¿Tú hueso ahí, fue 2.1 ¿No? ¿1, 0 que mal que te he? ¿Trapezoide? ¿Trapezoide? Voy a aumentar aquí un 0 también Este hueso de acá Quisiera más grande ¿Se va a llamar hueso? Grande Así se llama Este hueso de acá Se llama hueso Ganchoso ¿No hay más? Este de acá es el hueso ganchoso ¿Número? Luego vienen estos metacarpianos Metacarpianos Y se llaman, por ejemplo Se llama primer metacarpiano Del gordo Segundo metacarpiano Del índice del medio Tercero metacarpiano Del anular cuarto Y del meñique quinto metacarpiano Cada metacarpiano Tiene a su vez Tres partes Esta parte de acá Se va a llamar Base Del primer Metacarpiano Y será consecutivo Base del segundo Base del tercero Y así se llama Después viene El cuerpo Cuerpo del segundo Metacarpiano Y después viene Cabeza Cabeza de quién De tercer metacarpiano De cincuenta y nueve Cabeza de tercer metacarpiano Después vienen Estos huesos Que de acá ¿Qué se llaman? Falanges Falanges Será Falange Proximal Falange Intermedio Intermedio falange Acá pero el dedo gordo Solamente tiene falange Falange Distal Del primer dedo O del dedo pulgar Y falange Proximal Pero los otros cuatro dedos Van a tener falanges Intermedios Falange intermedio ¿Cuál es falange distal? Sete Falange intermedio ¿Aproximal es del primer dedo también? A oito es aproximal A oito es falange proximal Do primer dedo Y a catorce falange distal Do primer dedo ¿Y este? ¿Quién es? Falange intermedio Del último dedo Del quinto dedo Cada uno con su base Cada uno con su cuerpo Y cada uno con Solo Esito ¿Tienen? Intermedio Solo Solo